Gran parte de la población en el municipio de Valle de Chalco denuncia la falta de mantenimiento a las vialidades por parte de la actual administración del Edil Armando García Méndez. Una de las vías de comunicación en abandono es la avenida Guadalupe Posadas, la cual a decir de algunos vecinos, esta lleva varios años con baches, coladeras destapadas, hoyos por doquier que complica el tránsito por la zona. Ah, pues están un poquito mal, ya los, ahora sí que los baches, entonces afecta a las unidades, ¿no? Las agarran en sentido contrario. Las agarran en sentido contrario para que no puedan afectar sus carros, ¿no?, del otro lado. Durante un recorrido realizado, Canal 6 TV platicó con Fernando Cruz, quien desde hace varios meses se dedica a colocar cascajo a los baches para facilitar el tránsito de los automovilistas que circulan por la avenida Guadalupe Posadas, quien señaló que en tiempos de lluvia este paso representa un peligro latente, pues debido a la acumulación de agua en los baches no es posible percibir cuál hondo es cada oquedad, lo que provoca que muchos autos caigan y sufran algún daño debido al mal estado de la cinta asfáltica. Aquí este, realmente aquí se hacen todos los baches, lo que es desde las vías para acá, se hace muy feo cuando se inunda, todo esto se hace muy feo, entonces no vienen y le echan este nada, nosotros nosotros nos encargamos de, ahora sí de echarle, ¿no?, cascajo a todo lo que es toda la avenida para ganarnos una monedita honradamente. Los entrevistados coincidieron como urgente la necesidad de reparar la avenida, ya que esta es una de las principales vías de acceso al municipio de Valle de Chalco. Pues no más ahora sí que componer las calles, ¿no?, para que esté todo bien. No, nosotros inclusive vamos y pedimos cascajos regalados, nos traen, pero jamás vienen y nos dicen, miren, les echamos la mano. Irónicamente, los baches se encuentran exactamente frente a una oficina de movilidad de la entidad. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.